Bueno, primer clásico de la Copa del Rey Ida en el Bernabéu El Barça que llega de resaca Perdiendo contra el Bayern y contra el Bayern Puta carta, lucha Llega sin Dembélé, sin Pedri, sin Lewandowski Y al campo de Cristóbal Ahora, 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 claro El Madrid, sin Cristiano, sin Zidane No, coño, dímelo rápido ¿Cómo crees que va a dar la partida? ¿Para qué, chas? 2-1 para el Madrid 1-0 para el Madrid 3-0 para el Madrid 3-1 para el Madrid 0-0 2-0 para el Madrid El pajarito va al verde Va al verde para Luka Modri La juega es de izquierda Viene Vinicius, la coloca a la pierna derecha Cuidado dentro Y otra vez de malo ¡No! Pero, madre mía, como juega el padre del Barça Como juega el papá del Barça, chaval A ver A ver ¡Wow! ¡Qué pena, tío! Partido de sufrido, eh No, hombre, no tiene que ser sufrido, chaval No, para con el líder de campo Sigue, hostia ¡Oh! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Pero si que así lo mata ¡Madre! 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 ¡Keresli! ¡Oh! ¡Qué llave de Judo! ¡Qué llave de Judo! ¡Qué llave de Judo! ¡Hombre! No me digas como venga el padre es de todo el mundo Yo creo que es Frajo No es, no es, mira el talón, no es Es la punta, es la punta, Frajo Otro rumbo a Madrid, a María y que tal Y luego... ¡Tírame las líneas! ¡Vamos! ¡Boh! ¡Boh! Tío, han aprovechado Estaban pegando de los divinis para darle los billetes a ellos Esto si que no me lo esperaba Esto si que no me lo esperaba Paralón, también te digo de control Es verdad, y no está mal hecho Vale, el ha hecho bueno Vamos ahí, ahora a defender Con Atleti Cuidado Venga, otra amarilla, va Tienes tiempo Otra de este, otra del puto niño de mierda A ver, a ver si le sacan olla amarilla, eh A estos dos A ver, la amarilla de estos dos ¿Dónde está la amarilla de estos dos? Tiene falta que hacen 30 minutos, tío Pero si ya llevara dos o tres ¿Has visto alguna? Nada, nada Jules A ver, Julio ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces ahí? Nada, otra Nada, pero que no saca la amarilla Que no saca la amarilla No saca la amarilla Al puto niño de mierda Al puto niño de los cojones Esto está la joda de este pavo, bro Esto está, la dada está en la cara Puta vergüenza Puta vergüenza Puta vergüenza, tío, de verdad Eso, eso, que la que haya duda es para el Barça Por el suelo es el niño de mierda otra vez ¿Es verdad? Tira, ¿qué quieres que haga? ¿Qué ha tirado? ¿Qué dices? No puede ser, minuto 33, ¿eh? ¿Cómo se ve lo que pasa? Sí, mira Nacho Fuera ¡Ay! Está disimulando Nada, los huevos, de hecho ¿Qué? ¿Qué haces, bro? Que ha sido un poco... ¡Que no hay fuera del juego! ¡Que no hay fuera del juego! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que hay que ir fuera del juego? ¿Cómo, qué? Es el Madrid con una caballosidad, ¿eh? Pero se ha ayudado a uno de su punto equipo ¿Qué me estás contando? Me ha dado ni los huevos Me ha dado ni los huevos Me ha dado ni los huevos Me ha dado Y el estómago te tiras al suelo, vas a llorar, ¿ok? Carvajale ¡ONTE PORRA! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Y los años no se escapan! ¡Ya, tío! ¡Por favor! ¡Sí, sí, sí! ¡Llegas tarde! ¡Llegas tarde! ¡Llegas tarde! ¡Llegas tarde! ¡No se gira! En la defensa de Madrid hay que decir que el Barça está acostumbrado cuando jueves, sí ¡Para la mejor de la 4ª! ¡Bueno, venga! ¡Pua! ¡Para la primera parte! ¡Va! ¡A salir así! ¡Loooooo! ¡Lolad! 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 ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Empezó! ¡Qué pisado en ese cabrón! ¡Va! ¡El cerrado! ¡Va! ¡Va! ¡Mira! ¡Mira! ¡1! ¡1! ¡1ución во weakestra! ¡1 vez más! ¡Mira! ¡Qué asco de equipo! ¡Míralos! Mira! ¡Qué asco de equipo, tío! ¡Que crees que hagamos! ¡Están allozce le haría! ¡Yo pensaba que... Yo pensaba que Tellvasta jamás haría esto! ¡No! ¡No te recortas! ¡No te recortas! ¡EeeeeeeeeEN! ¡A ver! ¡A ver! ¡UPOya! ¡Y esa amarilla! ¡Hombre! ¡Mira! Mıyor r Aun el BTS ¡Es un guantazo! Aber es de coña! Lo de la cara en el fútbol ahora es de coña Hombre, eso, ah Que puedes apoyar en la cara del... No, 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 escúchame que eso Mamadme, mamadme, mamadme los dos huevos No va mala, eh ¡Vete la cabeza! ¡Uy, Javi, que lo le mata con la mano! ¡Vete, Javi, vamos! ¡Laya ya monta aquí! ¿Y la roja? ¡Corta el ataque! ¡Corta contra el ataque! ¡Madre, Madre! ¡Corta contra el ataque! ¡Por favor! ¡Corta contra el ataque! ¡Corta contra el ataque! ¡Corta contra el ataque! ¡Que coño! ¡Se ha traído en Madrid! ¡Ya que opción! ¡Joder! ¡Ya el puto opción! ¡Y la roja, ostia! ¡Y la roja, joder! ¡Métela! ¡Esa otra cosa que sigue! ¡Que sigue! ¡Oh, my God! ¡Ansu, papi! ¡Primao! ¡Quieres un primo! ¡Qué maravilla! ¡Pero, Anzu, tío, salta claro! Yo creo que Anzu, a ti me lo quedo. Tiene mucho recorrido ¡Ay, Anzu, de verdad! ¡No! Un poco se habla de... ¡Que no salta ahí, tío! ¡Era gol! ¡Era gol, tío! ¡Que da igual, tío! ¡Que bien cerrar! ¡Que bien cerrar! ¡Me cago eso! ¡Que haces, tío! ¡Pero venga la armería! ¡Sigue tú, pase en el pasillo! ¡Falta, falta! ¡La pega un palo por detrás! ¡Hombre, coño! ¿Cuántas armerías? ¡Esto es falta! ¡Esto es amarilla! ¡Esto es amarilla! ¡Mira, hay que ser! ¡La de que ser es amarilla! ¡Llega bien! ¡Tiene aquí más dos, también! ¡Mira que amarilla que han sacado al verde! ¡Por favor! ¡Es que es lamentable, tío! ¡No vamos a poder salir de la puerta! ¡Venga, que sale de la puerta! ¡Qué pesado es, tío! ¡Qué pesado es, tío! ¡Es que tengo que poner un centro y tienes que rematar tú! ¡Es que no ha llegado! ¡Hijo de puta! ¡Manos! ¡Ya la vele! ¡Manos! ¡Benzema! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡¿Dónde está el Benzema?! ¡Sale afuera! Benzema, ¿dónde estás? Benzema, ¿dónde estás? Benzema, ¿dónde estás? Mano, 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 Mano He echado la venta aquí, Ana Sal Bien, mi puta, porque están todos... ¡Ocho! 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 Y Benzema, y Benzema lo vende Lo quita si lo vende Hay que acabar jugada, ¿eh? Vamos a ver contra de aquí Se mete dentro buscando la pared ¡Aaah! ¡Sí! ¡Uy, qué bien! ¡Llega Rodrigo, toma de remate! ¡Le quiere pegar! ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Dónde iba la bola? ¿Dónde iba la bola? ¿Dónde iba la bola? ¿Como pite falta? ¡Sí, se ha tirado! ¡Sí, sí! ¡Este es mi árbitro! ¡Nos vamos al 94 ya! ¡No se ha tirado! ¡A la pita ya! ¡A la 1! ¡A la 1! ¡Si yo tenía que haber estado expulsado! ¿Cómo te llamó Álvar? ¡Sí, sí, sí! Tienes un vídeo y yo aplaudiendo... ¡Uah! ¡Voy a poner todos vuestros yo! ¡A mí es que me encanta Álvar! ¡A mí es que me encanta esto, tío! ¡Pero si es un robo! ¡Ay! ¡Sí, sí! ¡Pero no la echas para atrás! ¡¿Cómo va a ser córner?! ¡¿Cómo ha pitao córner?! ¡A mí que hay que me lo explique esto, eh! ¡A ver, Manu! ¡Pues por el día antes! ¡Boncaza! ¡Voy a poner a la calostia! ¡Manu! ¡Que bien! ¡Que bien! ¡Que defensa! ¡Que defensa! ¡Vamos ahí! ¡Pero victoria sufrida! ¡Pero victoria peña de cabo, coño! ¡Ya está! ¡A la vuelta! ¡Va a llorar al árbitro! ¡Escima va a llorar al árbitro! ¡Escima va a llorar al puto árbitro! ¡Escima va a llorar al puto árbitro!